, oh, 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 oh Busta Vichang Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Mami, creo que yo sé que tú no te me va a quitar Lo que me gusta es que el pincel es a llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no pareja a enviar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un paris de marquesina, se acicada hasta para la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro motoras y limusina, llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha el reggaeton en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina.